Universidad Católica de Colombia En la actualidad, los jóvenes emprendedores cuentan con una oportunidad grandísima de sacar adelante sus proyectos. De hecho, algunos de los empresarios más exitosos del mundo como Bill Gates, Michael Dell y Mark Zuckerberg tuvieron la oportunidad de sacar adelante sus proyectos desde la universidad. En el capítulo de hoy de nuestro Magazine Estudiantil Mi Parcho Católica te daremos algunos consejos que te ayudarán a lanzarte al mundo empresarial con mayores posibilidades de encontrar el éxito. Lo primero que debes saber es que la universidad tiene excelentes espacios para el desarrollo de tu vida de negocio. Sabemos que emprender no es fácil, los campos universitarios ofrecen a los estudiantes oportunidades únicas como tener redes entre estudiantes, poder realizar prácticas de laboratorio, asistir a talleres y capacitaciones, apoyo de docentes para los proyectos de emprendimiento. Adicional a esto, es importante que tengas en cuenta los siguientes consejos. Primero, la ilusión. Es importante que mantengas siempre la ilusión y el entusiasmo para afrontar y vencer los obstáculos que se presenten en tu emprendimiento. Nadie dijo que será fácil, pero en la medida en que conserves esa pasión y las ganas de hacer lo que te gusta, te irá mucho mejor. Segundo, paciencia. Marca tus tiempos, haz proyecciones realistas y no te precipites. Ármate de paciencia para emprender tu nuevo proyecto y recuerda que tardarás en obtener los resultados que deseas. No te desesperes. Tercero, piensa y analiza. Invierte tiempo en reflexionar y analizar antes de tomar cualquier decisión. No dejes nada por sobrado. Analiza los pros y los contras de las decisiones que vayas a tomar. No pienses que puedes hacerlo todo solo. A medida que avance este proyecto, necesitarás personas a tu lado que te acompañen. Establece los mejores criterios de selección para que puedas elegir los mejores colaboradores para tu proyecto. Viajar ayuda a que te nutras de ópticas diferentes, por lo que es de gran ayuda conocer empresas en otros lugares que te puedan servir de ejemplo. Sexto, la flexibilidad ante todo. Siempre será necesario adaptarse a los cambios, contratiempos o condiciones no previstas, por lo que tener flexibilidad te ayudará a tener éxito como empresario. Recuerda que la Universidad Católica de Colombia también cuenta con espacios que apoyan estas iniciativas. Los interesados pueden contactarse con el programa de emprendimiento al número telefónico, enviando un correo electrónico o dirigiéndose a la oficina ubicada en la casa de extensión. Solo vas a tener una idea y desde el programa de emprendimiento te ayudaremos a ponerla en marcha. Universidad Católica de Colombia Universidad Católica de Colombia Universidad Católica de Colombia Gracias.